Bueno, y entonces, ahí enseguida fue el original, ¿cierto? Sí, sí, ahí cuando salgo del disco Entre dos Mundos, termino de hacer el último álbum de La Clica, en el 99, y de ahí me nos separamos. Y yo sigo de solista y yo ya como tenía tantos, ya había hecho un buen resultado en la industria, la industria me recibe y me firma, y firmo con Universal. Y entro como artista de Universal, y lanzo dos álbumes de solista, uno que se llama Elevación, y otro que se llama Amor Supreme por George Coltrane, Love Supreme, que no llegué a hacer una música tan buena, pero logré hacer algo que en esa época fue lo mejor que yo pude dar, con toda honestidad. Entonces saco Elevación, y en Elevación decido hacer la canción del original, y si quieres te cuento la anécdota. No, pues es que hay que contarla, y más en el reino clandestino que tuvo que ver con esa anécdota, hay que contarla. que el mundo la conozca. Elki, ¿te acuerdas que después, cuando ya nos conocimos, no es que éramos amigos, pero ustedes me recibieron como dos veces creo en la emisora más, y una vez llego con mi disco y ya tenía el original, no te voy a contar la anécdota del disco del original. A mí no me llaman el original porque yo me lo puse. Yo llego porque una vez, usted me invita a una fiesta del reino clandestino, yo voy allá con mi primo y unos amigos, y yo llego allá, lucho para poder entrar, logro entrar, tú me haces entrar, me parcho allá con mi parche, y me quedo ahí oyendo rap, y hay un man que se presenta, que no sé quién es, encapuchado, y ya yo ya había lanzado el disco Entre Dos Mundos, y yo tenía un verso en Entre Dos Mundos donde dice, como llanero toco arpa joropo, contraputeo como loco de mi mar caribe, traigo sabor pa' la semana. Bueno, una vaina que yo había hecho en español, y el man se la aprendió y me remedió la voz. Se monta en la tarima y se hace pasar por mí. Te lo juro, es verdad, no te miento, se hace pasar por mí, y el man canta la canción, entonces el parche mío se ofende, yo papi, no tranquilo, vamos a ver el DJ, y es DJ Kass. Qué bueno. Entonces, ahí conozco a DJ Kass, yo me presento, le digo, soy yo Kass, siempre con su maravillosa personalidad y humildad, creo que es la persona más linda del hip hop colombiano, la verdad. Bueno, en fin, me recibe re bien, y entiende la situación. Y yo le digo, papi, aquí está, soy yo, pues, yo voy a cantar porque es que la verdad, ese no soy yo, ese soy yo, yo soy yo. Es un roca de inteligencia. Exacto. Entonces, yo le digo a Kass, yo me acuerdo porque Kass fue el que me contó otra vez esa anécdota, yo no me acordaba de todos los detalles, los detalles me los contó Kass también, te lo estoy comentando con el lenguaje de Kass. Exacto. Y me dice, Roca, usted llega y me pone la presión y me dicen, ponga el BPM como es, porque en esa época en Bogotá ustedes ponían los BPM rapidísimos, a toda mierda. Y nosotros en Europa era como en Estados Unidos, yo creo que por la intensidad de la marihuana, que no sé, éramos más lentos, los BPM, pues como se oía en los 90, era más laid back. Y entonces Kass pone la versión Chocuan creo que es, y entro y canto yo, pero entonces el presentador, que no sé quién era, me dice, aquí está Roca, el original. Es el man que dice ese, aquí está Roca, el original. Y así quedó. Y así quedó. Y adelante todo el mundo el original. El original, así quedó. Yo no recuerdo, pero... Yo me acuerdo hasta como usted estaba vestido, tenía el overola, lo o pipí. Sí, sí, sí. Y el you know me, estaba así con el gorro, de medio lado esto, así. Yo me acuerdo, yo me acuerdo el parche. Qué vaina, estaba Montuno, era donde estaba con Montuno, y un poco otro de gente del parche, no me acuerdo tanta gente que había. Entonces, a partir de ahí, saludos al personaje que impostó a Roca, porque no se volvió a saber nada de él. No, no sé quién es. No se escondió, y yo creo que la pena no lo dejó, diga. Listo, bueno, otro momento importante en tu carrera, es tres coronas. Obvio. O sea, ya tenías tu carrera como solista, y de grupo también, como la clica. Yo vengo de la clica, yo empecé con la clica, y de la clica me volví solista. Y ahora venís, porque yo sé, que te encontraste, fue con poncho, poncho, como que hubo una nota entre ustedes dos, muy energéticamente, muy interesante, y deciden montar tres coronas. Exacto. Contanos un poquito de eso. Mira, son cosas de casualidad, ¿sabes? Acuérdate que en ese entonces, y lo vuelvo a repetir para los pelados, no había internet. No había, hombre. O sea, para ellos eso es rarísimo, pero eso era... O sea, que todo era la calle, la calle, y el voz a voz. Entonces, yo estaba trabajando con el ingeniero Mario Rodríguez, que es el ingeniero del disco Elon Earth de Mob Deep. Ajá, ajá. Y a mí me encantaba el sonido de Elon Earth, y yo estaba trabajando elevación con él, porque él se sonió, él lo tenía él, cristalino, así ese sonido de la consola, era la SSL, la SSL. Tenía un sonido muy particular, y ese man era un pro de esa vaina. Y el que me lo presenta es mi amigo Libán de Orichas. Orichas eran mis panas, 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 más que todo Libán. Libán era mi repana, y yo andaba mucho con ellos, incluso yo estuve ahí en la fundación de Orichas, en el primer video de Orichas, usted me ve, estoy haciendo la clave y estoy cantando ahí a P.A.T. del caballo, y a ver, no hay que... Ahí está, ahí me vas a ver. Bueno, yo estaba ahí y él me, y el Libán me dice, pásate al estudio, hay un consulte tuyo. Yo voy para allá, y me dice, mira, este también es colombiano, se llama Mario Rodríguez, es el que mezcló Mob Deep y todo eso, y yo, yo voy a hablar de ti, porque hacía rato que teníamos ganas de trabajar con él, pero no lo localizamos. ¡Pam! Lo saludo, y ese man me da un demo de Pieno, porque el hermano de él, que es también ingeniero, que vivía aquí en Bogotá, tenía un estudio y grababa los demos de Poncho. Casualía. Y se lo dio a Mario, y Mario los tenía ahí, y lo trajo a París, y en París, yo llegué casualidad en el estudio y me lo dio. Imagínate. Entonces, yo oigo lo que hace Pieno y me gusta, porque en ese entonces yo no oía, estoy hablando del año 2000. Sí, sí. Yo no oía rap en español, yo no sabía nada del rap en español. Yo vine a saber de Vico Sí y tal en el 2008. Claro, claro, claro. Yo ya, yo ya... No teníamos redes sociales. No, yo no sabía nada del rap en español. El primer rap en español que yo oigo es Melo Manage y Kid Frost. Y mi abuela. ¿Te acuerdas? Mi abuela. Claro, claro. Esa es la primera cosa que yo oigo de rap en español. Y el tercer man que oigo de rap en español y me gusta es Poncho. Ajá. Y tenía unos demos donde le metía Spanglish y me gustó. Entonces, yo como me la pasaba en Nueva York, porque yo ya mezclaba y masterizaba mis discos allá, en una de mis tantas veces que yo llegaba me conecto con él y yo estaba mezclando el último álbum de La Clica y le digo, Poncho, pásate para acá y estamos mezclando en Sterling Song, me acuerdo, Sterling Song. Y Poncho llega y lo conocemos y enseguida, pues yo estoy con los productores musicales de La Clica, tienen su MPC, sus máquinas, pon aquí el instrumental y rapé. Vamos, vamos. Antes era así, no era de que vamos a hablar, vamos a hacer un fiera, papi, papi, como no nos conocíamos, papi, ponga la pista, a ver, cante. Y canta. Y yo canto y nos entendemos bien. Y empezamos a grabar unos demos. Y ahí yo digo, en Nueva York era muy complicado todo porque yo estaba ya con La Clica trabajando en otra cosa, entonces yo le digo, Poncho, échate un viaje para París, te invito. Venga a París a mi casa y grabemos que allá yo tengo un estudio y estamos más cómodos para trabajar. Y Poncho se pega al viaje. Y ahí grabamos La Corona. La Vuelta es Mía. Arte Callejero. Esas son las tres primeras canciones de Tres Coronas que grabamos. ¿Sí me entiendes? Y las grabamos, las mezclamos y se las dejó a Poncho y empezamos a grabar otras y yo cuando llego a Nueva York grabo otras y así nació. Bien. ¿Y cuántas producciones ya tienen con Tres Coronas? Tenemos los dos mixtapes, el álbum Nuestra Cosa, el álbum Más Fuerte, el Sweet Álbum, tenemos La Música Es Mi Arma, Nueva Era, el álbum Antezala que acaba de lanzarse hace tres meses y el nuevo que se llama Inter que estamos negociando en este momento. Excelente. Al mismo tiempo cada uno tiene su carrera como solista. Sí, porque me parece importante que siempre se desarrolle la parte individual de cada artista en una agrupación porque si no, como que no se le define la identidad, la paleta musical de cada uno. El roca cuando estaba con la clica es el roca de la clica. El roca solista es diferente. Incluso yo tengo el roca, el de rap francés es diferente el rap latino. Es otra mecánica. Sí. Y el roca de tres coronas es otro. Claro. Poncho también. Claro. Pieno en tres coronas es el poncho de tres coronas y ya la faceta de poncho fuera de tres coronas es otro más. Entonces es importante mantener eso y me parece que eso hace que dure más el grupo. Totalmente, totalmente. Porque ahí no hay problema tanto de ego y la gente se desarrolla y cuando nos volvemos a ver nos encontramos a hacer cosas chéveres y ganas de trabajar. Buenísimo. Roca, porque tres coronas tiene también un sonido particular, pero Roca siempre ha estado muy interesado en las fusiones, más específicamente con salsa. Eso ha generado que mucha gente diga pero es que Roca a veces no suena real. Bueno, es un comentario de gente que ignora los procesos musicales, pero lo que yo voy es a por qué Roca cuando está como solista se mete tan de frente con la salsa. No solamente la salsa, yo pienso que son más que todo el folclor. Ah, ok. ¿Sí me entiende? Bueno, con esa familia ya hay muchas cosas que te explican. Sí, es el folclor, es el folclor. A mí me gusta mucho el bombo del folclor, ¿sí me entiende? La tambora, las congas, los tambores, las maracas, los guiros, los checkers, la parte percutiva. Sí. Siempre me ha, me ha, se ha conectado conmigo, siempre, siempre me he conectado con eso, desde niño, desde niño. Entonces, digamos que ya cuando entro al rap, eso fue un click que me pasó cuando yo llegué a Nueva York, que yo estaba todavía con la clica. Nosotros éramos muy rap gringo. Sí. Entonces teníamos un sonido que sonaba al del Queens o al del Bronx o al del Brooklyn, pero no teníamos un sonido parisino propio, fuera del lenguaje de la entidad lingüística. Sí. Pero el sonido era muy americano. Cuando yo llego una vez allá en un estudio de grabación en Nueva York, me encuentro con unos productores de Queens, creo, calles, y se emputan oyendo las producciones del rap francés, porque dicen ese es el sonido nuestro. Eso es como si yo voy a China o en Japón y voy a un grupo de cumbia japonesa que están tocando como Totó la Mompocina. me puede parecer pero algo no me va a gustar. Claro. Entonces, ahí, de muy tempranedad, yo dije, es verdad, es que estoy utilizando samplers de la música afroamericana, de la cultura americana. ¿Por qué no estoy utilizando samplers de la música latina? Que también tiene una riqueza y una cosa impresionante. Incluso mucho mayor que cualquier otro. Exacto, una vaina muy loca que va de la música del bolero a las baladas, al folclor, a de todo, a de todo. Entonces, yo digo, desde cuando yo dije, bueno, cuando estoy en un grupo entiendo que la identidad del grupo domina. Entonces, aunque yo aporto siempre la influencia porque yo soy un poco el director, soy el director musical de la banda, entiendo que a veces Trescona tiene que tener un sonido más entre comillas rap, rap, porque es lo que define la banda. De vez en cuando le meto un poquito de otro ají, pero ya cuando voy a lo roca, a mí sí me gusta experimentar con un sueño diferente. Eso es arriesgado, arriesgado. Sí, sí, y como tengo el conocimiento, como tengo el conocimiento de las bases, no hago faltas de mal gusto. Exacto. Porque sé de dónde ven ese tambor, sé el compás rítmico de esta clave, sé el 6x8, sé esta cosa, sé también no solamente de los ritmos, pero también de la influencia cultural, de la influencia religiosa y espiritual que hay en el tambor y que hay en las influencias afro o indígenas. Entonces, yo trabajo con base y cuando no conozco lo estudio. Eso es respeto. Sí, lo estudio. Cuando no conozco un género o un ritmo, lo estudio y hasta no entender el fundamento de la fundación de ese ritmo, no lo fusiono con el rap. Sobra decirles lo que hay que hacer. Sí me entiendo. Sobra decirles cómo se hacen las cosas al derecho. Exacto. Por eso, cuando ya llego a mis cosas solistas, la clica o el tres corones más rudo, que me encanta. Es el lado mío también. Pero ya cuando voy con Roca, ve por ejemplo, estoy lanzando un disco ahora que se llama Cimarron. Se lanzó el año pasado en francés, gustó mucho, pero la versión en español es la original. Es la que sale ahora. La versión y tengo mucha, mucha ansia de lanzarlo porque quiero que la gente oiga ese sonido. El sonido en Cimarron es exactamente eso. Es la fusión para mí de lo que he logrado hasta estos 30 años de música, la más perfecta que he podido lograr. Es tu graduación. Exacto. Es donde realmente y no fusión en salsa, fusión en ritmos autóctonos folclóricos de música folclórica colombiana, folclórica afrocubana, folclórica haitiana, folclórica, de muchas cosas, influencias raras que las metí dentro de un compás rítmico rap pero los kick, los bombos todos vienen de un bata o de una tambora o de otro aspecto musical, samplié, todos los sonidos que me gustan de los... Autóctono. Pero suena putamente rap, muy sucio. Oh. No es algo... Quiero oír eso. Es muy sucio, es muy cochino. Ajá. Es muy cochino. Claro, como es. Pero, digamos que cogí el lado oscuro de la percusión. Ajá, claro. No es el lado alegre que utilicé en ese disco. Sí, sí, sí. Es el lado místico. Cuando digo oscuro no es en el lado malvado. Exacto. Es en el lado... La faceta que la gente no ve a veces detrás de un tambor. Exactamente. No ven la historia del pueblo afro, de la resistencia afro, de la resistencia indígena, de la resistencia de los pueblos oprimidos que hay detrás de un tambor. No es un tambor por un tambor. Exacto. Es un tambor que logró evolucionar en un mundo de puros conflictos y de puras prohibiciones y de esclavitud y de exterminación total. Totalmente. Entonces, eso es el disco Cimarron. Lo que pasa es que el Cimarron lo cible más no en el aspecto... No quise utilizar el aspecto del cimarron étnico, sino que lo fusioné con el aspecto del cimarronaje moderno. Y empecé a estudiar unos autores que escribieron sobre el cimarronaje moderno que es muy interesante que habla de las cadenas mentales que no son las cadenas ya físicas ni étnicas que son más sutiles pero igual de peligrosas. Más. Entonces, el disco trata de eso. trata de volver a resacar esa cultura mística pero a la actualidad. Damos el honor de tenerlo aquí para que todo el mundo lo escuche, lo compre, lo comparta. Si sale el 29 de marzo el álbum. Por favor, entonces aquí en Renor Destino vamos a estar muy atentos. Te mandaré el tema para que también lo puedas poner. Es muy importante para nosotros. Hablemos un poquito de la industria. Roca nos contó que desde muy pequeño empezó a vivir de su manifestación artística. Se pudo independizar y actualmente tengo entendido que sí. Esa es la pregunta. ¿Estás viviendo? ¿Has vivido dignamente? ¿Tu futuro lo ves claro alrededor de los cámaras? he pasado muchas épocas. He pasado de la época del vinilo. No, he pasado de la época de grabar en cinta al produce, que ya uno hace un cambio económico drástico. De las consolas a las computadoras. De los vinilos, cassettes al CD. Del CD a la piratería. De la piratería a la era digital. Y estoy por fin, yo pienso, hace poquito, estoy entendiendo la era digital. O sea, cada época son décadas. Sí, sí. ¡Bam! Los 90. ¡Bam! La primera década de los 2000. ¡Bam! Aquí estamos en la segunda, ya llegando casi a la mitad de la década de los 2010 arriba. Ajá. Es 2020, digo, perdón. Entonces, las tecnologías van cambiando, la manera de hacer la música va cambiando, la manera de promocionar la música va cambiando. Yo vengo, yo soy casi ya ahora un dinosaurio. ¡Claro, sí! ¿Qué, qué, qué? Entonces, estoy entendiendo, Elkin, la verdad, la era digital la estoy entendiendo ahora. Estoy entendiendo sus parámetros, sus defectos, sus calidades, sus contradicciones y estoy apenas entrando en la era digital. Imagínate que nosotros tres coronas, por ejemplo, hace cuatro años no teníamos un Facebook, no teníamos ni un Instagram y no teníamos ni una página de YouTube. Claro, claro. y es una herramienta que va a todas partes del mundo y le da mucho más alcance. Claro, entonces, hoy día hay pelados que son más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, que están volando en la era digital porque es que ellos van camellando la era digital hace ya 10 años. A tiempo real. Exacto, entonces es la era de ellos, ¿me entienden? Yo estoy entendiendo la era digital, estoy entrando, hay cosas que me convencen, otras que no me gustan, como en todas las épocas siempre hay cosas que me gustan y no me gustan, en la época nuestra también hay cosas que odiaba y estoy entendiendo la era digital, mira, estoy lanzando mis discos ahora en digital y en vinilo. Cimarron salió en CD, en vinilo y en digital y acá en Colombia la versión en español la quiero lanzar en vinilo también, estoy en eso. para comprarlo, porque hay que comprarlo. No, y es que el vinilo tiene una historia, una trayectoria y un futuro, cosa que tal vez la era digital si entramos en un mundo dictatorial como lo estoy imaginando, puede ser que la era digital se vuelva una dictadura y que mucha música independiente que no entre en los carriles industriales o lo que está en este momento causando números o fenómenos industriales o que no son fenómenos musicales, son fenómenos industriales. El vinilo, el soporte físico va a volver. ¿Qué pasa el día de mañana? Lo que te estaba diciendo yo, ¿qué pasa el día de mañana si todos los samplers saltan? ¡Ay! El rap salta. Claro. El rap, ya desaparece el rap. ¿Desaparece? Desaparece el rap porque ya no hay sampleo, ya no se puede utilizar sampleo porque todas las grandes compañías cogieron el monopolio de la era digital y saben exactamente con la inteligencia artificial qué sampleo estás utilizando. Como compraron todos los sellos independientes de los años, carajos, llegan acá y dicen págame y si usted no tiene la plata te sacan de la era digital. Entonces, ¿qué va a quedar? El vinilo, papi. El vinilo, el CD, va a quedar algo así. Entonces, hay que estar, hay que, hay que, la tecnología es muy buena y hay que saber de la tecnología pero cuando usted aprende la tecnología aprende el límite también. Claro que sí. Claro. Y no se puede uno confiar del todo. No, por ejemplo, hoy día hay muchos cantantes que creen que por la tecnología pueden cantar bien porque ahí está el autotune. Exactamente. Papi, y el día que no hay autotune, cante. Se acabó la carrera. Cante, cante, a ver, cante. Aquí hay una guitarra, aquí hay una tambora, cante, cante. Y ahí llega otro mundo, ¿no? Exactamente. Roca, criollo, hablemos un poquito de tu, de tu emprendimiento alrededor de tu imagen y de lo que sos. Sí, pues con mi esposa, Larissa, estamos desarrollando hace ya unos años una marca que se llama Criollo Latinos por el Mundo, estamos poquito a poquito, eso no es fácil, pero estamos ya en la cosa del textil, hemos lanzado varias colecciones, nos ha ido siempre muy bien, el concepto de la marca es como exclusivo, ¿sí me entiendo? o sea, no hacen muchas premias, ediciones limitadas, ediciones limitadas, a veces hay ediciones que nos toca repetir porque la gente nos los pide mucho, pero vamos en eso, se pueden encontrar allá en Instagram, Criollo Latinos, Criollo Latinos por el Mundo, Criollo Latinos por el Mundo, y ahí tenemos en este momento gorras, hay muchas cosas porque van a venir para el final de este año. También, por favor, cualquier lanzamiento, ya sea de música, de tu emprendimiento, de lo que sea, Reino Clandestino es la plataforma para esto, para que el mundo lo conozca y lo apoye. Perfecto. Yo estoy feliz, Roca, yo quería tener esta conversación con vos desde aquella época, que ya estamos más viejos, más maduros, ya hablamos ya sin tanta electricidad. Yo quiero que le des, porque hay, creo que hay dos grupos a los que me gustaría que les enviaras un mensaje. Ok. Me gustaría que le enviaras un mensaje a los jóvenes primero. Ok. Como un mensaje de qué, de... Alrededor de todo esto, porque el mundo se volvió hip hop, ahora todo el mundo quiere hacer hip hop, todo el mundo quiere ser, si tienes algo que decirles, como esto que dijiste de los vinilos o ser dueño de sus, de sus piezas o volverse profesionales, todo esto. Bueno, yo voy a decir algo que es, porque yo lo viví y lo vivo en este momento también. Son los, los cambios generacionales son absolutamente necesarios para la evolución de una música, de un género hasta una especie. pero los hombres tenemos la facultad de tener la razón y tener la memoria y tener criterios. Y uno no puede entrar en una cultura que ya tiene tantos años sin conocer las bases. Exacto. O sea, tú no puedes pretender ser pintor si tú no sabes que este color y este color no se mezclan. Si se mezcla este color y este color hace caca. Hay colores que no se mezclan. Hay una paleta de colores que hay que respetar y eso es algo que es universal. Que eso no es que un tipo se jode y lo inventó en un diploma. Es que es así. Hay unos criterios en el arte. Uno puede romper las normas porque hay que romper las normas. Las normas son para romper. Claro que sí. No son para seguirlas. Uno las sigue al principio y después hay que romperlas. Por eso nació el jazz, por eso nació otras corrientes musicales que rompen las cosas. Pero usted no puede pretender ser un buen músico, un buen MC, un buen rapero, un buen productor si no tiene bases sólidas. Porque las bases sólidas son lo que define tu criterio. ¿Sí me entiende? O sea, ¿quiere rapear? Lea un poquito, papi. No te estoy diciendo de que tal vez te vuelvas el neruda del rap, pero lea un poquito, papi. Métale un poquito más de vocabulario y vas a poder lograr comunicarte con la gente de otras generaciones y de otras épocas porque cuando tú te mueras tu música va a trascender si tú tienes un lenguaje que logra conectar con la humanidad. Y para eso tienes que ver la gente que ha comunicado con la humanidad. Si tú quieres estar en la música sepa un poco más de música, analice un poco lo que tú estás ampliando, los géneros musicales, de dónde vienen. ¿Sí me entiende? Porque la gente hoy día me habla de drill. Para mí el drill es rap. La gente me habla de trap. Trap es rap. La gente me habla de boom bap. Boom bap es rap. O sea, todo es la misma mierda pero le cambian el nombre. Sí, sí. Pero es la misma cosa. Al final hace rap. Sí, sí. Entonces, lo que le quiero decir a las generaciones todas que aprendan un poco porque, por ejemplo, yo veo muy buenos raperos. No digo MC. No digo MC porque no son representantes de la cultura. Son buenos raperos. Tú los pones a cantar sobre otro beat que no es el trap o el drill que ellos están acostumbrados y cero. Cero. Se desconfigura. Se desconfigura. A mí me también va a cantar yo he hecho trap, he hecho drill. Excelente. ¿Por qué? Porque ya tengo las bases. Ya cuando tú tienes las bases puedes poder cantar en todo tipo de soporte porque las tiene. Las estudia, las analizas y las puede interpretar mejor. Entonces, el mensaje que yo le digo a las nuevas generaciones es, primero, o es normal que no sepan todo lo que pasó antes. No lo van a saber nunca. Pero tenga las bases. Tenga las bases porque a veces tú vas a sacar algo y vas a creer que eres el único que la hiciste y hace 20 años ya se hizo. Sí, señor. Y hasta mejor. Sí, exacto. Y hasta mejor. Exactamente. Entonces, aprenda un poco de las bases. Y también un mensaje también para las generaciones old school nuestras que no seamos cerrados tampoco. Hay que trabajar con la juventud. Hay que trabajar con los pelados. Los pelados llevan, cada generación lleva una energía. Exacto. Yo cuando llegué los ancianos, les decían les ancianos, los OG, los OG en Francia nos miraban mal. Decían que la música que hacíamos no era rap porque ellos empezaron con el rap haciendo y nosotros llegamos y él decía ¡Eso no es rap! Eso es rhythm and blues. Están cogiendo el beat de James Brown y volviéndolo a amplificar. No es rap. El rap es ¡Pum! ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! ¡Cabum! Es otra cosa. Entonces, lo que lo quiere ser los OG. Todas las generaciones hemos vivido eso. Hay que dejar a los pelados a hacer lo de ellos. Sí, total. Y, o sea, tanto los pelados nos necesitan a nosotros como nosotros también necesitamos a los pelados jóvenes. Entonces, el mensaje mío es como más si somos músicos no podemos ser brutos. Sí, total. Músico no puede ser bruto. Deja la brutalidad a un tombo, a un policía, a lo que tú quieras, a un político, pero el músico no puede ser bruto. El músico es evolución. Y la evolución no tiene puesto para la mediocridad ni para la brutalidad porque si es bruto no evoluciona y te quedas cristalizado en un solo estancado. No puedes ser. Lo que digo, a los jóvenes no sean brutos y a los OG no seamos brutos. O sea, de todo se aprende y por eso el rap y el hip hop y nuestra cultura se desarrolla tanto. Mira el baile y aparece acrobacia y hacen unas cosas que yo pienso que nadie pensaba que iban a hacer eso. Pero a la misma vez esos bailes los he visto en videos ahora en YouTube que ahora tenemos YouTube de videos de 1940 las comunidades afroamericanas bailaban así el jazz. La misma cosa, los mismos pasos. Y usted ve videos de tribus africanas y tal y hacían los mismos pasos que hacen ahora. Entonces, lo que te digo siempre es un loop, es un sampleo. La vida es un sample o no creas que tú eres exclusivo. Hay alguien que dijo estas mismas palabras hace miles de años o hace poquito las dijo ya no inventaste nada, lo readaptaste a una situación contemporánea y la sacaste del estadio con tu nueva dinámica y tu nueva energía. Pero todo lo que estás diciendo, todo lo que estás pensando, ya se ha pensado, ya se ha dicho. Muy fabio. Eso. Muy poderoso. Es que podríamos quedarnos días aquí hablando. Sí, sí. Mira, si saca un guarito, si saca el guarito y ahí habla un mamierda. Ahí nos ponemos mamierda. ¿Por qué no nos recomendás? Porque estamos armando la playlist del reino clandispano. Sí. Ya tenemos la de reino clandestino que es la música original americana, pero queremos darle un espacio a todo lo que está pasando y lo que pasó en Hispanoamérica. Sí. Recomendame seis canciones en español, así sean de ustedes. No me importa. Bueno. Seis canciones que te gusten. Bueno, te voy a poner unas que para mí fueron que lograron cambiar cosas en mi vida de manera la perspectiva de yo cómo hace música. Ok. Te empezaría con una canción vieja mía que se llama Comme une sauvacane del rap francés. Esa la hice en el 94. Es la que tú oíste en caseta. ¿Está en Spotify? Sí, se llama Comme une sauvacane. En este momento ustedes pinchan ahí y nos vamos a mandar a esa canción. Esa canción, la gente que conoce mi recorrido, en esa canción están todas las bases de lo que soy yo hoy día. Excelente. El ritmo layback, la cosa melódica, la selva, lo autóctono, el fraseo, la metáfora de la selva urbana y la selva de cemento y la selva natural es lo que estoy haciendo hoy día. Yo solamente siempre, entonces esta es una buena base para entender mi fundamento musical. La otra diría, por ejemplo, una canción como Mi tumbao. Ok. Mi tumbao. Mi tumbao. O el original, por ejemplo. El original. Voy a poner esas dos. Hay una canción donde ya no trabajé más con Sampleos, que fue el periodo donde ya trabajaba yo con banda, con músicos, partitura y músicos y dirigía las orquestas. Analicen una canción que se llama La vida loca con Yuri Buenaventura. Ok. Analicen esa canción. Es un bullerengue que se convierte en salsa y después se vuelve rap y después se vuelve funky y después se vuelve un montuno. Hay que analizar eso. Es un aspecto musical muy interesante. Es todo en vivo, no hay Sampleos. Ahí toca los trombones y los trompetas de Grupo Nietzsche. Están los arreglistas de Aguirre, José Aguirre, que tocó la trompeta principal. Está Yuri Buenaventura en el coro, en la voz principal del coro y un... No me acuerdo todos los músicos que están tocando ahí, pero es una orquesta. Excelente. Es una orquesta. La vida loca es cuando yo mañana de todo. Excelente. Después les diría una canción que me gusta mucho porque es lo que somos de Tres Coronas ahora. Oigan la canción que se llama Bogotá. Bogotá. Ah, sí. Está fuerte, ¿no? Analicenla, analicenla. Esa es para mí es la esencia pura de Tres Coronas. Es el falsedad de la época, pero con... Con este contexto. Con este contexto actual, con este flow de ahora y el sonido de ahora. Analicen Bogotá. Yo amo mi Bogotá. Así es, así es. Aquí hay carácter de verdad. Aquí hay mucho amor y aquí estrés. Corora. Soy un rolo mañoso. Y de último, no sé cuándo va a salir la emisora. No, esto está como... Te doy tiempo. ¿Para cuándo? ¿Para cimarrón o qué? Porque para cimarrón ponga la canción cimarrón. Ya, póngala porque... Ya. Me aguanto las ganas de lanzar a roca para... Sí, ponga esa canción cimarrón. Ahí está como una evolución musical mía interesante. donde podemos ir a cosas muy rudas del rap desde el inicio a cosas muy más musicales. Ok. Y volver a la cosa cruda también. O sea, a mí me parece que siempre... Es como la comida. Si usted come muy sofisticado te vuelve muy... Sí, 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 no. A veces... No, no, no. Ahí sí, tú. Sí, a veces... Dame mi fritanga. Ponga mi fritanga acá. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que la música es así también. Hay que... Un artista... Después, usted sabe que está en el rap y más para los productores que están en los sampleos. Ustedes saben que cuando ya uno samplea y busca música, hay épocas que nos gustan más de ciertas bandas. Ah, por ejemplo, Roy Ayers. Ay, a mí me gusta más la época de Roy Ayers de tal época a tal época o John Coltrane. A mí me gusta más la época cuando estaba con Miles Davis o la época cuando salió de Miles Davis. La última no me gustó tanto. Hay gente que le gusta a lo contrario, la última. Son temporadas. El artista es como la vida. Sí, claro, claro. Nunca es constante, ¿me entiendes? Igual Michael Jackson, igual Prince. Hay épocas. Hay gente que le gusta más el Michael Jackson cuando ya está de aspirina. Hay gente que le gusta más cuando está de caramelo. Hay gente que... Hay épocas diferentes. Entonces, a mí me parece interesante analizar un poco la evolución de los artistas que les gusta para entender a veces más la vida misma. Genial. ¿Me entiendes? Yo creo que no merecemos una segunda entrevista va a ser más adelante porque todavía se me quedaron preguntas por hacer, pero sí quería tenerte, Roca. Aquí a la orden, Nelki, tú sabes. Tenemos muchísimo respeto, sobre todo que la gente que nos ve, nos escucha, sepa que detrás de cada producción, detrás de cada inspiración de este señor, hay todo un proceso y sobre todo un proceso con mucho respeto y ahí está la clave. Y otra cosa que es muy importante que dijo Roca cuando daba el consejo para la old school y para la new school, y no se olviden de esta frase, juntos siempre seremos más fuertes que separados. Exacto. y es así de simple. Roca, mil gracias, bro. Mil gracias a ti por la invitación. De todo corazón. Ahí hablamos lo que tenemos que hablar, chévere, ahí estamos conectados. Y se quedaron cositas, se quedaron cositas. No, hay muchas cosas que decir que ya somos, son tres décadas de, 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 tres décadas, imagínate. De buena vida. Hay muchas, de cosas, de las cosas de la vida, la vida es, es complicada y es compleja y es bonita y es, aquí estamos, y aquí estamos. Eso es lo que me gusta la cultura de hip hop, loco. Es que es una cultura que nace en el, en el caos y la adversidad y es reestructurar esa, esa, esa energía en el caos y hacer algo que de repente utilizado, utilizarlo. Exacto, exacto. Entonces eso, 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 yo pienso que los manes de nuestra generación, usted en el mundo electoral, los debe, estoy seguro que aplicaste tus reglas del hip hop dentro y reestructuras tu manera de actuar y yo pienso que es así en la vida también. Yo como te hablo a ti, hablo con mi banquero, hablo con mi abogado, hablo con un policía o con lo, porque es la manera de uno de ser ya. La energía del hip hop me dio las herramientas para ser actor y para ser lo que soy al hip hop. El hip hop me escogió y yo le digo al hip hop gracias por haberme escogido en su selecto grupo. Yo soy Cabo Baníquel, estoy complacido de haber tenido a una de las leyendas del hip hop a nivel mundial, Roca, nos vemos muy pronto. Cabo Baníquel, paz. ¡Epa! ¡Vamos a ser el monstruo! ¡Está buena la entrevista! ¡El monstruo de entrevistas! ¡Lo de todo! ¡Lo de ching! ¡Es Deep Wind!